hola qué tal cómo te encuentras cómo estás bienvenido y bienvenido sea un vídeo más de este tu canal que te brinda noticias a la brevedad y vamos directamente con esta excelente información y este excelente comunicado por parte de la coordinación nacional de becas para el bienestar benito juárez este gran comunicado muy especial para muchos de ustedes que se dio a conocer el día 6 de enero del año 2024 que creen nuevamente una nueva oportunidad para poder solicitar una beca una beca así es una beca de educación básica queridos amigos les voy a compartir la lista de las escuelas en la cual ustedes podrían tener la oportunidad de solicitar esta beca esta noticia aplica solamente para el estado de méxico aquí quiero compartirte la lista de escuelas prioritarias de educación básica para que puedas solicitar una beca en el estado de méxico es importantísimo mencionarte que esta noticia te la estoy compartiendo directamente de la página oficial del gobierno de méxico para que esto pueda ser más claridoso y más cierto para ti que me estás sintonizando para ti que me estás escuchando aquí lo que tienen que hacer todos ustedes es ingresar a la página oficial del gobierno no te vayas voy a compartirte lo que tienes que saber porque hay tres maneras bueno y hay tres partes apartados en las cuales ustedes pueden verificar y buscar el nombre de su escuela aquí estamos viendo estado de méxico preescolar estado de méxico primaria y estado de méxico secundaria si lista de escuelas prioritarias de educación básica para solicitar una beca en el estado de méxico solamente aplica para prioritarias no vayan a confundirse las susceptibles no están aplicando para solicitar esta beca a claramente aquí nos dice descarga aquí la lista de escuelas prioritarias de educación básica para consultar más rápido si tu escuela está incluida utiliza la combinación control más f y busca por nombre del plantel esto es para que ustedes lo realicen por medio de una computadora bueno vamos a realizar el ejemplo con la beca para preescolar le vamos a dar a esta flechita que nos apunta así aquí abajito a esta le vamos a dar clic y aquí nos va a abrir este documento este documento ustedes yo creo que ya la conocen si es parecido a cuando realizan la entrega de tarjetas del banco del bienestar vamos a observar en la parte de aquí arriba que nos dice uno diagonal 48 que significa esto que son 48 páginas si entonces se le sugiere a todos los padres de familia que esto lo realicen en una computadora porque porque si damos control más f miren no sé si se perciba en su teléfono pero en la parte izquierda aquí en esta parte en esta parte donde estoy poniendo el puntero nos dice busca en la página que es lo que tienen que hacer ustedes tienen que buscar aquí el nombre de su escuela por ejemplo yo voy a copiar una que esté por aquí un al azar vamos a copiar este nombre fernando calderón le damos control c y aquí lo pego y le doy clic por aquí claramente vamos a consultar esto y miren por ejemplo yo marque esto voy a voy a quitarlo ok me regreso a la página 1 como les dije vamos a poner aquí el nombre de la escuela que fue fernando calderón fernando calderón y ven en automático se nos pone aquí el nombre de la escuela que es esto fernando calderón en mayúsculas entonces si tu hijo está estudiando y obviamente en el estado de méxico y es en una escuela prioritaria que de hecho la escuela prioritaria para saber cómo puedes ubicar tu escuela si es prioritaria tienes que utilizar el buscador de escuelas si aquí tienes que solamente buscar el nombre de su escuela esto para evitarte en bajar y bajar y bajar y bajar y bajar porque son 48 páginas si entonces de esta manera puedes aquí agregar el nombre de la escuela y automáticamente si te aparece o te va a mostrar nada más la hoja donde está el nombre hay que buscarla ahora si dices es que no estoy conforme o no me quedo muy a gusto porque pues no me apareció el nombre de escuela bueno revisa hoja por hoja pero aquí te aparece el estado que obviamente es méxico te aparece el municipio la localidad y aparte el nombre de la escuela y la clave del centro de trabajo a ver vamos a realizar la consulta con la clave del centro de trabajo voy a checar si también nos nos aparece vamos a copiar este clave del centro de trabajo me regreso hasta la página 1 y agrego la clave del centro de trabajo y miren si nos aparece entonces es mucho mejor que lo busquen por clave del centro de trabajo como lo verán aquí está la que yo copié y pegué y me mandó a la página número 6 así que queridos amigos aprovechen esta oportunidad este mismo ejemplo que les estoy mostrando lo pueden aplicar para primaria y para secundaria así que espero que esta información les ayude los veo en el siguiente vídeo